Esta semana se estrenó en Colombia la película norteamericana El Protector, con el bogotano Juan Pablo Raba como antagonista y estelarizada por el ganador del Oscar Liam Neeson. La película cuenta la historia de Jim Hanson, un veterano de guerra que vive en la frontera entre Estados Unidos y México, que termina convertido en el protector de un niño latino perseguido por una banda del narcotráfico liderada por Mauricio, personaje interpretado por Raba. Cuando me pasaron el proyecto no me interesó, porque siento que es un papel que de alguna u otra forma ha hecho. El tema como recurrente del latino villano pues termina siendo un poquito incómodo, pero cuando hablé con el director, porque después de haberlo rechazado pidió hablar conmigo y me encontré con un tipo como lo es Robert Lawrence, con un espíritu colaborativo sumamente respetuoso, que simplemente me dijo, pues necesitamos un villano para Liam, para el personaje de Liam, me gustaría que lo hicieras tú, pero también quiero que sientas que te lo pido desde un lugar de respeto y desde colaboración para que entre los dos encontremos un personaje que nos funcione para la historia, pero que tenga algo más de lo que se ve a simple vista en el guión. Y era parte de mi acuerdo con el director, vamos a tratar de que así sea en una escena, no quede simplemente como que es un villano, porque sí, y un poquito lo que se termina diciendo es, mire, no todo el mundo tiene oportunidades. El día del casting, que sabía que iba a estar todo el mundo ahí, decidí pues entrar en personaje, me rapé la cabeza, me pinté como un par de cicatrices y llegué literalmente en personaje, sin saludar a nadie realmente, ¿no? Sin mirar a nadie. Después cuando termino, incluso como que pegué un par de gritos en la audición, le vi la cara a todos, entonces ya, ¿sabes? Me lo saco y dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Juan Pablo Raba. Entonces ahí fue bonito porque le vi la cara a Robert de satisfacción al director, ¿no? Cuando los vi a todos con la cara de susto, y me miró y me hizo como, sí, así es. Entonces después él me pidió que, me pidieron pues que mantuviera como ese look para la película. Juan Pablo afirma que se divirtió como un niño haciendo las escenas de acción con el protagonista. Ver el tipo además, la capacidad física que tiene, lo bien que entiende su rol, lo bien que lo hace. Solamente en un momento necesitamos dobles y realmente los usamos porque nos obligan los productores. Y me puso un par de manos bien puestas y ay, ay, ay. Liam es un tipo que me saca una cabeza, yo vi un 87 y me saca una cabeza. Pero es un tipo sumamente amable, que disfruta mucho lo que hace. Inclusive el final de la película, el final que ven ahora, fue Invento Nuestro. Liam me comentó que estaba un poco preocupado de que su personaje se te fuera a sentir como lo que en Estados Unidos llaman un white savior. Que es como el americano, ¿no? Que sabe todo, que sabe más que los latinos, que viene a salvar el mundo prácticamente, ¿no? Entonces yo le dije, yo estaba preocupado porque ese final lo hacía parecer un poco así. ¿Y qué tal si hacíamos esto? Y después del ensayo conversamos un par de horas y llegamos como a este final que le presentamos al director. Y él nuevamente en su espíritu colaborativo nos dejó hacerlo. El protector es una de las cintas más vistas del año en Estados Unidos. Y un escalón más de Juan Pablo Raba en el cine de Hollywood. Cuando la vi en casa, en mi pantalla, ¿sabes? Quedé muy contento. Quedé gratamente sorprendido, sobre todo porque es una película muy poco pretenciosa. Es lo que es, ¿sabes? Es una película sencilla, es una película honesta, ¿me entiendes? Es una película que no se quiere parecer a nada más. Es una historia bastante clara. Entonces, eso me gustó. Yo me quedo, yo me quedo como anonadada cada vez que yo veo a Juan Pablo Raba. Sobre todo verle su evolución. La admiración. Ver cómo... Sí, es una admiración profunda, chicos. Porque miren, este pelado, cómo nos cuenta, Dios mío, cómo llega él caracterizado de una vez. Pero lo que más me llamó la atención es la capacidad que le dan a los actores. Porque, hello, estamos hablando del Liam Neeson. O sea, estamos hablando de uno de los actores más grandes que puede tener la industria del entretenimiento. Pero que él y Liam hayan organizado el final de una película, ¿ustedes saben lo que significa eso? Sí, claro. O sea, que él y Liam se hayan sentado a crear lo que podría ser un final... Sorprendente. Es sorprendente tratando de quitar... Para proponerle al director. Es correcto. Y que el director haya recibido esta propuesta y así es como haya terminado la película. A mí, Juan Pablo, cada vez me descresta más. ¿Sabes qué me gustó de él, Mari? Me descresta más su profesionalismo, me descresta más su entrega a la carrera, me descresta más la manera, su crecimiento, la manera en la que se toma esta carrera. Porque ustedes lo ven, es un hombre de familia, es un hombre muy centrado, muy enfocado. Jamás tiene él un escándalo, un problema. De verdad que todo lo que oímos de Juan Pablo acá es bueno y positivo y eso merece un aplauso, de verdad. De verdad.